He recorrido medio mundo al compás de unos acordes Conocí a cientos de amigos, compartí mil sensaciones Algún dinero en los bolsillos, la música por banderas El triunfo y los aplausos duermen en la carretera Pero hoy cambió mi suerte y al volverme a tu camino Vengo para conquistarte, se lo prometí al destino Ya me quedo en tu regazo y esperando un nuevo abrazo Respirando ese aire tuyo, soñándote muy despacio Porque me quedo aquí a tu vera, en tu eterna primavera Mientras útiles fragancias que al sentirla me envenena Luché contra los elementos, soporté tantos tormentos Por sentirme al lado tuya y ha llegado mi momento No quiero más melancolía, ponle cara a esta alegría Echarle genial la vida, llénala de fantasía Y me juego mi guitarra por quererte conquistar Vengo en mi caballo noble, sé que no te escapará Ya me quedo en tu regazo y esperando un nuevo abrazo Respirando ese aire tuyo, soñándote muy despacio Porque me quedo aquí a tu vera, en tu eterna primavera Mientras útiles fragancias que al sentirla me envenena Y ahora me quedo en tu regazo y esperando un nuevo abrazo Respirando ese aire tuyo, soñándote muy despacio Porque me quedo aquí a tu vera, en tu eterna primavera Entre sutiles fragancias que al sentirla me envenena No me quedo, no me quedo, no me quedo, no me quedo. No me quedo, no me quedo, no me quedo, no me quedo. No me quedo, no me quedo, no me quedo, no me quedo. unos días en torno a su entramado de casetas. La feria de Marchena que aglutinará a los marcheneros para disfrutar de unos días festivos, disfrutando de las actividades lúdicas y de ocio a la que esta celebración festiva nos tiene acostumbrados. La feria de Marchena que despide un año más agosto y recibe a septiembre al calor de la convivencia de nuestras gentes en el escenario multicolor de farolillos y de arquitectura efímera. Este año cabe reseñar algunos aspectos que sin duda van a hacer de la feria una edición muy especial, muy singular y que ha levantado un aluvión de especulaciones sobre su celebración o no durante las semanas previas y que sin duda trae a colación y vienen como consecuencia de la situación económica que viene padeciendo prácticamente toda la comunidad mundial. Por ello, y como todos ustedes saben, desde el equipo de gobierno municipal se ha venido informando sobre los pormenores de esta feria de 2011 y se ha trabajado para que se desarrolle una feria con todo lo que tiene que tener una feria como es la de nuestro pueblo, una feria como la de Marchena, pero intentando recortar en cada presupuesto, en cada paquete presupuestario de los que se destinan a preparar este evento. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia de este recorte? Pues eso, eso está, esa respuesta radica en como cada marchenero y cada marchenera quieran ver la botella, si medio llena o medio vacía. Pues miren ustedes, esta respuesta en principio podíamos calificarla como que por lo menos el recorte presupuestario está hecho ya, antes de encender el alumbrado. Bueno, hombre, este año tampoco va a venir a nuestra feria Julio Iglesia, La Pantoja, Beyoncé ni Los Bastris Boys. No, este año tampoco va a ser en Marchena. Pero vamos a poder disfrutar de un elenco de artistas locales que aparte de artistas son marcheneros y que van a dar lo mejor de cada uno para engrandecer nuestra gran ya de por sí Feria de Marchena. Así que en nombre de todos los artistas que componemos la nómina de ese cartel, primer cartel en la historia de la feria que va a tener artistas locales, le queremos dar las gracias a la delegación de fiestas mayores del excelentísimo Ayuntamiento de Marchena y sobre todo en la persona de don Enrique Martín Romero. Enrique, que sepa que esta feria ni a ti ni a Marchena os vamos a defraudar. También se ha hablado, se ha hablado mucho de la desaparición de casetas, que la cosa no estaba para... Es que en Marchena cuando nos ponemos a hablar, hacemos las maletas y nos vamos cuatro días un paquete a la costa y nos quitamos de estas cosas. Pues bien, también tenemos que darle la bienvenida a estas nuevas casetas que se han incorporado, le damos un merecido aplauso y le deseamos el mejor de los bagajes durante años y años en nuestro recinto ferial. Bienvenida a las nuevas casetas que se incorporan este año. Otra cosa que me dicen por ahí, vale, vale, es que no tenemos este año portada. Pues sí. Y pienso yo desde aquí, estamos algunos minutos para que el alumbrado que tenemos este año se descubra. ¿Y nosotros para qué queremos una portada? En estos tiempos en los que hay que exprimir ideas, yo pienso que la luz de esa portada la tenemos que poner todos los marcheneros y todas las marcheneras. Tenemos que dar la luz a esa portada que no existe con nuestra hospitalidad, a los que vengan de fuera estos días a visitarnos. Vamos a poner la luz que les falta a esa portada con nuestra simpatía, con las ganas de pasarlo bien, de disfrutar con la familia y con los amigos de nuestra feria de Marchena. Vamos a poner la luz con la belleza ataviada de flamenca de nuestras mujeres, de las niñas, de las mocitas. Vamos a ponerle a esa portada imaginaria que este año no tendremos la alegría de la gente que sabe llevar un caballo bien ataviado por el real. Vamos a ponerle a esa portada que no tenemos este año y que por tanto es imaginaria a la luz, al colorido de esas caras de los niños cuando se montan en las cunitas. Vamos a poner la luz que le falta a nuestra feria, la luz que le pones tú porque siempre es nuestra feria. Vamos a poner la luz que le falta a nuestra portada, la luz que le pones tú porque es tu feria del alma. Vamos a ponerle luz, vamos a olvidar las penas, vamos a aparcar las miserias que Marchena está de feria y no hay mejor portada que la luz que le das tú porque es tu feria del alma. ¡Gracias!